Su sangre, la misericordia, su sangre, la liberación Su sangre, la misericordia, su sangre, la liberación Su sangre, la misericordia, su sangre, la liberación Hay autoridad y poder Hay autoridad y poder Es la sangre que existe en el amor Hay autoridad y poder Hay autoridad y poder Hay autoridad y poder Es la sangre que existe en el amor Aleluya 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 Jesús, yo te adoro Tres veces Jesús, yo te adoro Jesús, yo te adoro Jesús, yo te adoro Jesús, te agradecemos y te alabamos por todo el mundo. Jesús, te agradecemos y te alabamos por todo el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. We invite all the angels and saints in heaven to be with us in this adoration. Invitamos a todos los santos y a los ángeles para que nos acompañen en esta adoración. Dios te salve María, llena a él de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. We say the Hail Mary prayer so that Mother Mary may intercede for us. We say the Hail Mary prayer so that Mother Mary may intercede for us. Mother Mary and all the angels come to worship the Lord Jesus here. Also we say the Hail Mary for at least a thousand people to be commanded, to be filled with the Holy Spirit. Let's pray to the Holy Spirit. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Dios quiere bendecirnos a nosotros y a nuestra generación. Dios quiere bendecirnos a nuestra siguiente generación. Vamos a levantar las manos para rezar por los nietos, hijos y todas nuestras generaciones. Millones de ellos, may be walked in the blood of Christ, may be filled with the Holy Spirit, llénanos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Vamos a levantar las manos y rezar por miles de gente adulta. Algunos de ellos no pueden caminar ni moverse sin la ayuda de otros. NO PRAYER FOR HATEMENTES TIENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN Aleluya, 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 we thank our God for our wonderful country, Chile, 16 million people. Vamos a agradecerle al Señor por este maravilloso país y los 16 millones de habitantes. While we are celebrating Mass and attending Eucharistic Adoration, the whole of Chile may be blessed. A través de nuestra Santa Misa, todo Chile fue bendecido. Put one hand on the chest and lift up the other hand to pray for the President, next President, elections. Vamos a agradecer por nuestro Presidente y por las próximas elecciones, por las futuras elecciones, el futuro Presidente, y todos los miembros, todos los miembros del Parlamento que sean llenos del Espíritu Santo. Cada día nosotros tenemos que rezar por los líderes. Si ustedes quieren paz, recen por sus líderes. ¿Cómo debemos rezar? ¿Cómo debemos rezar? Pray unstoppingly, unceasingly. Se paren, después de cada hora, paren seis minutos. As of now, if you remember, pray for the leaders of the nation. Tienen que rezar por los líderes de las naciones. 195.000 sacerdotes en el mundo. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Amén. 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 Alleluén. Praise the Lord, Every day, pray for the present president and future president and the next elections you have to pray one year ago. When Catholic leaders are coming to power, the devil will do all the work to destroy them. And then there will be the Catholic leaders who will destroy everyone who is Catholic. Amen. 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 Everywhere, everywhere, the devil wants to destroy Catholic leaders by all the lies and corruption. Los presidentes no católicos quieren destruir a los católicos con su corrupción. Aleluya. 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 John F. Kennedy was the only Catholic president of America. John F. Kennedy. Donald. John F. Kennedy was the only Catholic president of America. And somebody shot him and killed him. So we should pray for the protection of the Catholic leaders. Cover them with your precious blood. Hallelujah. Now we have to pray for the Pope and 5,000 worshipers. Phil. That they may be filled with the Holy Spirit. Alleluya. Aleluya. 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 Todos los niños chicos y las guaguas, todos los que van a la universidad, también párense. Todos los niños, jóvenes, niños, jóvenes, universitarios, pasen adelante todos, vamos. Jóvenes, universitarios, estudiantes, niños, vamos. Todos los niños chicos y las guaguas, todos los niños chicos y los niños, jóvenes, estudiantes, vamos, 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 soberitos para la mamá, adelante. Vamos, el futuro de Chile, el futuro de nuestra universidad, todos los jóvenes, niños, jóvenes, Estudiante, colares, licenciado, bravo, acudé, universitario, cinco. Las pequeñas cuagas, su mamá no puede acarrear, lo puede echar. Gracias. Cuagas. 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 En adelante, cuando lo ponemos. Aleluya. 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 Nihal y Nihal te Ustedes son los futuros gobernantes de la nación. Son los futuros líderes de la iglesia. Algunos van a tratar de destruirlos y matarlos. Algunos son matados por accidentes. Ellos tienen que interrumpir a nosotros con sus casas. Porque nosotros estamos pidiéndole a Dios. Estamos pidiéndole a las naciones. Satanás nos pierde a nosotros por el pecado. Estudie el Señor de la Nación y el Señor de la Nación. Los primeros mandamientos fueron agregados a Dios, a Martínez y a Martínez, a nosotros. El primer mandamiento tiene que agregarse a Dios. No tiene que agregarse a Dios. No tiene que agregarse a Dios. No tiene que agregarse a otros cosas. Ahora ustedes van a ganar con todo el corazón. Nosotros estamos en una serie de nuestros padres hermanos. Por un factor perfecto. La verdad es que Dios lo cumplió. Por un factor perfecto. La verdad es que Dios lo cumplió. Solamente Dios nos puede dar la mía. Sobiado, a Cristo y a Martínez. Sobiado, a Cristo y a Martínez. Nosotros nos quedaron en el ánimo sobre todo. Y ahora también teniendo en beneficio. Por todos los que nos quedaron. Por nosotros y por la Luz. Tenemos que estar dando gracias en el ánimo por todo el mundo. Aleluya . Fort Fort hizo , que le dejro al abrir a Dios El Señor de Jesús, a Señor, ante la mal Tinia, los duro es para los sábados , donde nos estaba recogiendo, al sábado en losaculares , Jesús murió en la cruz de Calvary cargando nuestros pecados y cargando nuestras enfermedades fue muerto, enterrado y resucitado y la resurrección de Jesús está solamente en el corazón de los que creen Jesús también es Padre Jesús le pidió a su Padre que nos dé el Espíritu Santo así que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vengan a estar con nosotros tenemos que decir con nuestros labios decir que Dios nos quiere, que creemos en Él si nosotros lo decimos con nuestra boca el Señor nos dé la misericordia a nosotros nos llenará del Espíritu Santo bendiga todos Espíritu Santo ven y ayúdanos Padre, Señor y el Espíritu Santo estará con nosotros pero debemos que hablan, tenemos que seguir con nuestros labios Aleluya Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! 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 Solamente estudiando la Palabra de Dios en la Santa Biblia. Poniendo el ser, abre la palabra digna. Eso dará el poder del Espíritu Santo. Y se arrepienten de todos sus pecados. Fade nobody. Y ahora en su mente de todo el mundo. No tienen que dejarse el pecado. ¡Haleluya! ¡Gloria Dios! ¡Haleluya! 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 No, 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 no. Todos los padres de tu niño parecen. Están todos contra el fe, todos los padres de tu niño parecen. Todos los grandes, todos los niños parecen. Y levanten las manos hacia esta gente. se levanten tus manos hacia esta gente. Levanten las manos hacia esta gente. Pero queorgane la manos hacia esa gente. Todos los adultos pongan las manos así. Todos los adultos pongan las manos así. La mano sea santísima. Jesús dijo, pidan y celebrará el Santo Espíritu. Pidan y celebrará el Santo Espíritu. Pidan y celebrará el Santo Espíritu. Oh, Heavenly Father, llénanos del Espíritu Santo. Llénanos del amor de Jesús. Llénanos del amor de Dios. Danos el amor y el temor de Dios. Quédanos alejados del pecado. Déjanos alejados de la lectura caminosa. Tenemos que poder dejar nuestro cuerpo puro. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que mantenerlo puro y santo. Help us to keep us away from pornography. Help us to keep us away from pornography. And bad pictures and bad films. Malos films y malos de televisión y internet. No tenemos que estar mucho tiempo en internet ni en TV. No tenemos que estar mucho tiempo en internet ni en TV. Tenemos que tener la capacidad de leer la palabra de Dios todos los días. Ayúdanos a ser santos. Ayúdanos a ser santos. Ayúdanos a ser santos. Perdón de nuestros pecados. Ilumine nuestras mentes. Llénanos nuestro corazón con el amor de Dios. Dénanos el don de la bendición. Damos el don de la bendición. Hablarvenidos gracias y hablaremos. Aleluya... A nokia a Dios... Aleluya Everybody put one hand here and one hand up Pray for all the young people in the world Pray for all the young people in Chile for all the young people in South America that they may be filled with God's love that they may be filled with the Holy Spirit that they may be filled with the Holy Spirit everyone receive the miracle of the healing that they may be filled with sorrow and the young people that they may be filled with the Holy Spirit that they may be filled with confusion Jesus said Jesus is the Son of the Holy Spirit 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 Jesús es la vida donde nosotros tomamos la vida Todas las cosas se han creado Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Póngase la mano derecha a su cabeza Nosotros cada uno nosotros vamos a rezar para que llegamos a su gran poder Espiritu Santo sobre nosotros 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 censorship De extra kluc pueda confusiones y Espiritu Santo va a rezar el mal 29 nos van a rezar el Espiritu Santo en Dios consolение y el Espíritu Santo nos da una salación Santo Espíritu Santo ven el 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 Espíritu Santo dan con el Santísimo Poder con el Castellugía que nos da un Divino Knowledge que nos da un Divino Knowledge aleluya 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 adiós aleluya 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 sant 481 sant 481 aplaudan aplaudan que las de los Señor aleluya 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 El Espíritu Santo está alejando a nosotros y está alejando a las personas que están adictas de la mente. El poder del Espíritu Santo está alejando hacia nosotros. Alguna persona aquí está sufriendo el dolor de oído. Así es a nada. ¿Qué hacían que se denorarse en el fuego? ¿Y algún niño se habrá sanado? ¿Tenían algún niño de dolor en el oído? ¿Algún niño? ¿Y está aquí el niño? All those who've got the healing of your faith, come and come to this place. Glorify the Lord. All those who've got the healing of your faith, come to this place. All those who've got the healing of your faith, don't sit there. María, oh, María, all those who've got a meeting of your pain, don't sit there, come here. Síguer, síguer. All those who've got a meeting of your pain, come here. Come here. Good to see you. Sia, I'm sorry. Mucho santo so that you have been wanting to work with your own. Thank you. Sia, I'm sorry. I'm sorry. You're sitting here in the room with my own, and you're sitting here in the room with my own. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hola a todos, yo venía con depresión, con hambre, con dolores por todo el cuerpo y se llena de Cristo Santo a la contenta, Señor Cantón. Buenas tardes, yo llego con depresión, se va a reconocer que está feliz y se siente bien. Yo voy a poner en el día de hoy, con mucho dolor de la cinta, y a la columna que vienen a operar, pero ahora no se llaman sin poder. De la primera vez, le voy a romper la columna, que no se hace ningún dolor, incluso en la entrega, la más consejera de la educación. Muchas gracias. Buenas tardes, yo llego con depresión, se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz. Buenas tardes, yo llego con depresión, se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz. Buenas tardes, yo llego con depresión, se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz. Buenas tardes, yo llego con depresión, se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz. Buenas tardes, yo llego con depresión, se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz. Buenas tardes, yo llego con depresión, se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz. Buenas tardes, yo llego con depresión, se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz. Buenas tardes, yo llego con depresión, se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz y se va a reconocer que está feliz. Hoy es un proceso y mi esposo se ha sanado. Sin psiquiatra, ni psicólogo, ni un médico, Jesús, Jesús, a la gloria de Dios, en la violación. Es decir, yo soy muy mal, porque soy tan sinónimo de mucho tiempo, con pruebas. Quince años con una atrosis muy severa y hoy día ya no la tengo. Ahora voy a poder saltar y me doy nada. Yo tengo que hacer quince años con cárcel. ¿Qué le pasa? Me traje una amiga, me gritó y ahora me siento un dolor que me duele mucho mi cuerpo. Y ahora en este momento, me duele mucho mi cuerpo y me siento dolor. Gracias, señor. Buenas tardes. Yo tenía dolor del estómago más o menos como dos semanas. Y me molestaba bastante. Y otras cosas, como te dije antes, cuando pasó la primera vez por el problema de los dolores. Dolores en el lado izquierdo. Y ahora en la mañana, sentía mucho mal estar. O sea, me sentía muy molesto porque las cosas que me estaban sucediendo, varias cosas que me golpean así, como mentalmente, anímicamente. Y llegué al santísimo en la mañana, me puse a orar. Y muchas veces, estoy preocupado de si hay alguna profecía para dar. Y en la mañana, me dijo, voy a tratar contigo porque es que salgas como ese volcán que tienes dentro. Tú estás preocupado, tienes muchas situaciones dentro que tienes que salir. Entonces, miraba como una imagen donde había un volcán donde después empezaba a salir la lava, muy lento. Y dijo, no conviene que ese volcán reviente. Y la parte física se deteriore. O sea, como que me dice, mi cuerpo no se deteriore con esa rabia o cosas que podría tener. Entonces, ¿qué pasa que el señor me dijo eso? Y ahora también sentía en este momento que estábamos saltando. ¿Se sanó? Que sentía que en este momento sentía que la mujer tenía la parte afectiva que lo están tratando. Entonces, el señor me está sanando en un proceso que aquí se sentó en ese momento. Y lo otro que, ahora en este momento, las piernas como siempre molestaban un poco también en la rodilla, están calientes, están abrigadas. Ya, también la gente, también la gente, también la gente, está abrigada, gracias al señor. ¡Haleluya! ¡Haleluya! Those who are hearing these testimonies, somebody is getting better eyesight. Algunas de las personas que están oyendo estos testimonios, en este instante se están reparando de la vista. Se me ha reparado de la vista como un 40% más o menos. Todavía necesito lentes, pero veo mejor si los lentes, porque antes veían un máximo lentes, ahora veo un poco más. Está bien, ven mejor si los lentes, a pesar de que todavía lo necesitan, pero sí mejor. ¡Haleluya! 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 Ahora, todos ustedes, están ahí. ¡Haleluya! 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 Los expedientes, los miliones de miracles. ¡Haleluya! 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 Aleluya En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Padre. Aleluya 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video